Un poquito más adelante, daño en vez de naranja, dañadito de naranja, que ya más no puede tener. Un ciego lo está cuidando, un ciego que no puede. Un ciego lo está cuidando, un ciego que no puede tener. Para no ser de este niño, un poquito el pez. Un ciego lo está cuidando, un ciego que no puede tener. Un ciego lo está cuidando, un ciego que no puede tener. Un ciego lo está cuidando, un ciego que no puede tener. Un ciego lo está cuidando, un ciego que no puede tener. Un ciego lo está cuidando, un ciego que no puede tener. Un ciego lo está cuidando, un ciego que no puede tener. Un ciego lo está cuidando, un ciego que no puede tener. Un ciego lo está cuidando, un ciego que no puede tener. Un ciego lo está cuidando, un ciego que no puede tener. Un ciego lo está cuidando, un ciego que no puede tener. Gracias.